Militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional reprendieron su apoyo incondicional a la candidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de México, Claudia Shembau, en Malecón, Tajamar. En su discurso señaló que seguirá gobernando con los mismos principios para acabar con la corrupción y la pobreza en México, para que la prosperidad le llegue a todos. Pero la decisión la tiene el pueblo para que la Cuarta Transformación continúe al obtener la victoria en las próximas elecciones. Pues a seguir gobernando con los mismos principios. Que no llegue la corrupción, que no regresen los gobiernos que estaban alejados del pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Así vamos a gobernar a partir del primero de octubre, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República. La aspirante mencionó que brindará apoyo a los jóvenes y personas con discapacidad, pero también implementará dos programas. El primero se enfocará a las mujeres de 60 a 64 años, esto con el objetivo de reconocer el trabajo que han hecho. Y el segundo programa será para los niños y niñas del país al otorgar becas al nivel básico. También expuso su estrategia de seguridad república segura y con justicia. Incluso destacó que va por la desprivatización del agua en Cancún. Yo les propongo dos programas sociales. Uno, apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Por eso esa es mi propuesta, que reconozcamos a todas las mujeres de México cuando llegan a la edad de adulta mayor, a los 60 años. Yo no creo que debe estar privatizada el agua, la verdad. También cuando fui jefa de gobierno, había una concesión para la comercialización del agua. Se acabó la concesión y hoy ya no la renové. Y cuando quitamos la concesión, aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta. Ya, a ver si nos escuchan, quien tiene esa concesión. Hay que quitar la privatización del agua. Por último, indicó que con la cuarta transformación inició un modelo de gobierno humanista que atiende a los que menos tienen con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y por ello, a través de distintos programas, busca garantizar los derechos básicos a la educación, la salud, la justicia, vivienda digna y un salario justo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.